¡Oh, oh, oh! ¡Este es la traducción! ¡Eh, eh! ¡Rrrr! 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 Cada vez que se va pa' la disco se pone mal crea- ¡Y yo la digo! ¡Oh, na, 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 na! ¡Rá, rá, rá, rá! ¡Oh, na, 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 na! ¡Rrrr! Mi rama ronco se pesta se pone mal. ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Oh, na, 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 na! ¡Y yo la digo! Oh, na, 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 na. Vamos a hacer cositas más de esta noche sin quitarnos la ropa. Vamos, vamos. Vamos a repartir en Cuba. Vamos a repartir en Europa. Rompe. Es que la discota prendía y tú tienes tremendas notas. Y yo me gusta. Vamos a repartir en Cuba. Vamos a repartir en Europa. Ay, ay, ay. En la cara se te nota, mami, que no está pa' fiesta. Cuando tú me te cagas, tu novio se molesta. Dile que no tú me lio, que llegó la hora de llevarme lo que es mío. Vamos. Dile que no tú me agote, que es mi pesadilla. Ven que lo soporte. Vamos. Dile que tú estás pa' pasaporte y que tú te vas con lo que se rebote. Vamos a hacer cositas más de esta noche sin quitarnos la ropa. Vamos a repartir en Cuba. Vamos a repartir en Europa. Ay, que la discota prendía y tú tienes tremendas notas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a repartir en Cuba. Vamos a repartir en Europa. Yeah. La niña lo que tiene es deseo de pisar la nieve. Deja que ella saque el pasaporte. Deja que su papi se la lleve. ¡Pala para arriba! ¡Pala para arriba! La niña lo que tiene es deseo de pisar la nieve. Deja que ella saque el pasaporte. Deja que su papi se la lleve. ¡Pala para arriba! ¡Pala para arriba! ¡Pala para arriba! ¡Caya el pasaporte de miedo, tú a piro qué por ciento, a qué por ciento, la quiere chiquilla, la quiere cruda, la quiere vinta, y viene como la prefiere. Cada vez que se va para la disco se pone un maltead. ¡Y yo le digo! La niña lo que tiene es deseo de pisar la nieve Deja que ella saque el pasaporte Deja que su papi se la lleve La niña lo que tiene es deseo de pisar la nieve Deja que ella saque el pasaporte Deja que su papi se la lleve Directamente desde Splavroduction Donde se usan los más grandes DJ38, Rafi Abel, Raúl, ciclón cubano papi Los más grandes, Cuba y Europa ¡Vamos! Vamos a hacer cositas nuevas esta noche sin quitarnos la ropa Vamos a repartir en Cuba Vamos a repartir en Mulompa Tú sabes cómo es Ay, que la disco está prendida y tú tienes tremendas notas Vamos a repartir en Cuba Vamos a repartir en Mulompa Vamos, 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 vamos La niña lo que tiene es deseo de pisar la nieve Deja que ella saque el pasaporte Es lo que quiere, es lo que quiere La nieve, la nieve La niña lo que tiene es deseo de pisar la nieve Deja que su papi se la lleve Es lo que quiere, es lo que quiere La nieve, la nieve La niña lo que tiene es deseo de pisar la nieve